Muy bien, nos encontramos con el señor Miguel Bueno Laureano, presidente de fiestas de la 18 de mayo de Chicama, quien nos va a comentar las actividades a realizar. ¿Qué tal, señor Miguel? Buenos días. Buenos días, gracias también por venir acá y darle conocimiento de lo que se va a hacer este mes. Y bueno, agradezco a todas las personas. Como en un momento les dije, estamos en una semana que recién nosotros estamos participando de nuevo de estos inicios porque ha sido el Día de la Madre y nosotros en una semana hemos hecho un compartir porque es una fecha muy especial. Y acá se viene el aniversario también, del 18 de mayo, que es el día miércoles. Entonces, hemos tenido previsto de dar, como se llama, hacer una quincana para los niños, algo, un brindis por el día de nuestro aniversario, ¿no? Claro. ¿Están recibiendo apoyo quizá por parte de otras personas? Por el momento, sí. No, por eso agradezco a las personas que nos están colaborando desinteresadamente a cada uno de ellos y esperamos también que nos sigan apoyando las personas que nosotros también tenemos en mente, ¿no? Claro. Este domingo, perdón, el día miércoles 18, ¿qué evento se va a realizar? Y haga la invitación a la población de Chicama, ¿no? Que se acerque y colabore, porque también me comentó que se va a realizar una parrillada este domingo. Ah, claro, sí. Este domingo 15 estaremos realizando una parrillada profunda por nuestro aniversario y también por la llegada del señor de la caña que nos están haciendo la invitación, el reverendo padre, ¿no? Así es. El día miércoles... El día miércoles 18 estamos programando a ver, hacer una quincana con todos los niños de acá del asentamiento y de repente también se va a hacer un aisamiento, un brindis y muchas cosas de repente que se vienen por ahí, ¿no? Claro. ¿Alguna ayuda que usted podría pedir a diferentes autoridades que hasta el momento no se han pronunciado? Sí, eso esperamos, eso esperamos, eso esperamos que nos apoyen porque va a ser valioso también su apoyo, aunque sea un granito de arena, pero ya es valioso para nosotros nuestro asentamiento, ¿no? Sí, eso esperamos, eso esperamos, eso esperamos.